Decenas de milas de manifestantes recorren las calles de la capital exigiendo una reforma constitucional y cambios en la monarquía tailandesa, pese a las leyes que lo prohíben. Si hay que seleccionar un rostro que represente las protestas en Tailandia, el perfil sería el de una mujer joven, estudiante, harta de las estricidades y privilegios de su rey, que pide una reforma constitucional para traer una sana democracia a su país. Para liderar un cambio desde las calles se necesita fuerza y personalidad, como la que demostró Panayu Pananusaya, no voy a intentar el apellido. Cuando en agosto se subió a un escenario delante de miles de estudiantes en Bangkok, clamó contra el poder y la riqueza del rey de Tailandia, desafiando una institución considerada intocable y protegida por la ley de lesa majestad. Panuyasa soltó un discurso valiente pese a la insistencia de sus padres para que no criticara la monarquía porque tenían miedo a que detuvieran a su hija, no solo por hablar de encontrar al rey, que está penado con sedición y puede acarrear una pena de hasta 15 años de cárcel, sino también por saltarse las restricciones de la pandemia al participar en una reunión pública. Un mes después, en la protesta dirigida por los estudiantes, Panuyasa leyó un discurso sobre el resto de proclamas de los manifestantes. Además de las reformas de la monarquía talendesa, no exigen la abolición de la institución, sino la reducción del presupuesto del rey y que se separen sus fondos privados por los activos de la corona. Piden la dimisión del primer ministro Prayuth Jan Ocha, el general que lideró el último golpe de estado en 2014, para derrocar a un gobierno electo. La disolución del parlamento, una nueva constitución y que las autoridades pongan fin a la cosa y detención de los críticos con el gobierno. Este miércoles, Panuyasa ha vuelto a salir a las calles de Bangkok. No estaba sola. Alrededor de 30 asociaciones prodemocráticas, reunidas bajo una agrupación civil llamada Partido del Pueblo, han logrado convocar a decenas de miles de manifestantes, sobre todo estudiantes. En una fecha que tiene el peso simbólico, es el 47 aniversario del levantamiento estudiantil que culminó con la caída de la dictadura militar del tirano Tamtom Kitikapjop. La protesta de hoy ha empezado en el monumento a la democracia de Bangkok, que fue construido para conmemorar la revolución del 32, que puso fin a la monarquía absoluta de Tailandia e introdujo la primera constitución del país. Abajo la dictadura, viva la democracia, gritaban los estudiantes, que se han dirigido hacia la Casa del Gobierno, sede del primer ministro y del gabinete de presidencia para reclamar su dimisión. Alrededor de las protestas, las autoridades desplegaron a 14.000 agentes para controlar a los estudiantes. No entorpecerían una ceremonia celebrada en el Gran Palacio Real a la que asistía el rey. Durante la manifestación, han estado sobre todo las voces de las jóvenes estudiantes. Ellas también han reclamado la mayor participación femenina en los órganos del poder. Según los datos expuestos en el diario The Diplomat, citando cifras oficiales, las mujeres ocupan solo el 14% de los escaños del Parlamento, pese a que constituyen el 45% de la fuerza laboral del país, dirigiendo el 40% de las empresas privadas. Todo el mundo dice que las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos. La sociedad tailandesa se deteriora si se piensa de esta manera. Fueron las palabras que pronunció hace cuatro años el primer ministro Prayuth, y que ahora tienen muy presentes las manifestantes para reclamar su equidad. Desde el comienzo de la protesta en julio, las autoridades tailandesas han permitido las grandes marchas de Bangkok, aunque el martes por la tarde la policía arrestó a 21 estudiantes que se manifestaban en el centro de la ciudad. Según Human Rights Watch, los agentes patearon y golpearon a algunos de los detenidos. Los amigos internacionales de Tailandia deben pedir al gobierno que deje de arrestar a manifestantes pacíficos. Escuche sus opiniones y les permita expresar de manera libre y seguras sus visiones para el futuro, ha dicho Brad Adams, director para Asia de HRW. Aunque la policía ha defendido que los manifestantes levantaron barricadas y ellos tuvieron que despejar el área para que pudieran pasar el Rhin Maha Bajiralongkop, rama 10. que se dirigía a la ceremonia para conmemorar los cuatro años de la muerte de su padre. La ola de indignación también está impulsada por la recesión económica que vive el país del sudeste asiático arrastrada por la pandemia del COVID-19, que llevan ya 3.643 contagios y 56 fallecidos y el cierre del turismo según las últimas expectativas económicas del Banco Mundial. Se espera que la economía de Tailandia se contraiga hasta un 10,4% este año. La economía se tambalea y alargará las desigualdades del país, mientras que el rey se ha refugiado durante la crisis vírica en un hotel de lujo en Alemania, junto a un harem de 20 concubinas. Esa noticia dio la vuelta al mundo y cabreó más aún a los manifestantes que ya no lo toleraban con sus excentricidades. El rey más rico del mundo, con una fortuna que supera los 27.000 millones de euros, cuyos secretos de la alcoba llenan las páginas de color rosa. Los tailandeses ya se han cansado de los escándalos de su rey y han perdido el miedo a criticarlo. Las redes sociales están llenas de mensajes negativos hacia la monarquía por parte de los usuarios del país. Eso antes no ocurría. Por ello, el Ministerio de Asuntos Digitales de Tailandia ha demandado a Facebook y Twitter porque se han negado a bloquear los comentarios que criticaban a la familia real.